Odiame Para qué, para qué pensar en ti Si ya no me quieres, si tu cariño ya no es para mí Odiame, nada me importa, odiame Si yo sé bien que tú sabes odiar lo mismo que mentir Y no se engañó mi corazón al llamarte traidor Fue la amardad y la impiedad de tu querer Sé que por doquier diciendo vas de mí Que con tu amor yo fui cruel Cúlpame, y si es posible, ódiame Despecho a detener Quien habla de un amor que nunca devuelve Y no se engañó mi corazón al llamarte traidor Fue la amardad y la impiedad de tu querer Sé que por doquier diciendo vas de mí Que con tu amor yo fui cruel Cúlpame, y si es posible, ódiame Despecho a detener Quien habla de un amor que nunca devuelve